Hoy voy a intentar hacer este slime. Se supone que queda como fluffy slime, así que vamos a ver si es cierto. Necesitamos una taza de harina. La voy a echar por aquí. Es un buen. Y media taza de... ¡Ah! Acondicionador. Vamos a echarlo. Amigos, no lo sé, no sé si esto funcione, pero bueno, vamos a ver. Yo lo pruebo por ustedes. Opcionalmente colorante. Este es para jabón, pero no creo que le pase nada. Vamos a ver. Y a revolver. Se supone que ahí va, pero vean la consistencia que tiene. Voy a seguir revolviendo, todavía le tengo fe. Ya me tuve que amarrar el pelo. Vean, así va. El color me encanta, no tiene consistencia de slime, pero está pegajoso. Le voy a echar harina y vean la parte 2. Y armad. Yo lo pruebo por... Y armad. Gracias.